Y como estamos chicos, estamos aquí en una partida de forward, este video lo grabé sin audio, disculpen si no tiene audio ni nada por el estilo, es que la verdad era muy necesario grabarlo si no tenía tiempo para preparar nada Y pues bueno, estamos aquí en el primer screen que grabo para el canal, espero que le den un gran apoyo Fue un screen mejor dicho muy que muy genial, la verdad, todos los de clan nos divertimos mucho Fue una buenísima partida, todos jugaron muy bien y pues bueno, yo también, bueno a mi parecer, este, sé que, bueno a mi parecer jugué, digamos que un poco bien Pero bueno, estuve quedando un poco negativo y disculpen por si la partida me sacaba, pero es que no podía jugar muy bien porque la verdad tenía unos tirones de lag tremendo El hecho lo están viendo ahorita mismo en pantalla, ¿por qué? Porque pues tenía 15% mi teléfono de batería, ¿cómo se llama? Mi teléfono estaba caliente sobre todo, estaba muy, muy, muy caliente y me puse a grabar, no tenía tiempo, no tenía tiempo para nada Fue un screen también muy, que muy entretenido, la verdad, estuvo mucha la atención, ganamos, pues bueno, fue una partida increíble Y es el primer screen que subo a mi canal, hubo una persona que entró, una persona totalmente al azar, pero como les digo, no nos ayudó en nada Es el primer screen que veo que es de muchas personas de 6 contra 6 Digo yo, no sé si sea el screen más grande que se haya realizado, no lo sé la verdad, pero pues yo pienso que sí Porque la verdad 6 contra 6 es algo difícil y la verdad, pues bueno, compañeros se salieron de la partida, pues por sus asuntos, ¿no? Pero bueno, tan solo quería decir eso, que apoyen muchísimo el video, den su like, suscríbanse y comparten este grandioso screen Que fue una partida off tremenda Sí, si me ven un poco manco en el screen, era por el lag, aparte tiene un pinjaltísimo, mucho lag de parte mía Pero pues bueno, se hizo lo que se pudo, a mi parecer jugué muy bien contra el maldito lag Traté de no quedar negativo, como les digo, la partida me sacó como dos veces Entonces, pues bueno, ya estamos ahí y lo importante, pues bueno, es ganar Así que chicos, lo dejo con el gameplay, le voy a poner aquí una musiquita de fondo para que disfruten este hermoso screen de WT contra KO ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 You got me reaching in the distance for you now You need to listen cause this ain't how I get done You got me reaching in the distance ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!